...que eran por los foros, etcétera, y de repente fueron hasta 1.000, 2.000 o 10.000 personas que a los 2 o 3 días de subir ese vídeo. Muchísima gente empezó a entrar a YouTube y ya fue cuando, por así decirlo, comenzó todo y comenzó a ser mucho más regular a partir del mes de, como os digo, de octubre-noviembre. Es desde entonces cuando empezaba a subir un vídeo cada día, desde hasta hoy, hasta 2013. Entonces, bueno, a ver todo esto, que se me ha ido un poco, la constancia. Como os digo, sé que no ha sido ni el mejor editando, ni el mejor, digamos, o el más divertido, simplemente he prometido a la gente que cada día, a misma hora, iban a tener siempre un nuevo vídeo. Entonces, bueno, ha sido una especie de relación de fidelidad entre los suscriptores que querían ver los vídeos y yo lo que tenía con ellos, porque simplemente, pues, digamos que me gustaba subirlos y la gente no perdía el mes. Pues, por así decirlo, como me sentía la obligación o me sentía mal si no subía, digamos, que ningún vídeo y aparte que me gustaba, no me suponía un esfuerzo, digamos, que mucho mayor. Entonces, bueno, esto de YouTube 24 significa que desde aquel entonces ocurrió, bueno, ahí se la selectividad, la verdad es que tenía que, si quería dedicar un poco más de tiempo a subir los vídeos cada día, tenía que despertar una hora antes, es decir, de las siete para ir al instituto, me despertaba a las seis, tenía una hora para grabar mis, bueno, para grabar mis vídeos, y los iba subiendo. Y llegó un momento en el que terminé la selectividad y dije, bueno, a ver, ahora qué vas a que hago, ¿no? Tengo los granos por delante, voy a seguir con YouTube, voy a seguir con YouTube y me dio la nota para hacer Administración y Dirección de Empresas. Me metí a administrar mi dirección de Empresas, ya por aquí entonces tenía cerca de un millón y pico de reproducciones cada mes y unos veinte mil, quince mil suscriptores. Y fue justamente cuando, por esas fechas, por noviembre, diciembre de ese año del 2011, si no me equivoco, cuando una empresa de Estados Unidos contactó conmigo para ver si quería formar parte de ellos. Yo no sabía prácticamente para qué servía todo eso, entonces lo que hice fue, bueno, confiar en ellos, ellos permitían subir diferentes vídeos, no tenían ningún problema con copyright, etcétera, porque ellos tenían otros derechos comprados, y de esta forma, pues, digamos que confié en ellos, y ahora os voy a contar un poco cómo funcionaba todo eso. Pero bueno, ¿cómo he llegado hasta aquí? Seguimos con esto. Y, como os digo, he sido yo mismo, prácticamente en todos los vídeos, digamos que lo que veis en los vídeos, si alguien los sigue, no es como un personaje, es decir, yo soy realmente así, invento ser divertido, invento ser, digamos que, no sé, también hay otras facetas como bastante más serio, pero realmente, digamos que siempre, las facetas por las que he pasado, se han visto todo reflejado en mis vídeos. Ahora, pues, actualmente, digamos que lo que miento reflejar es, no voy a comentar nada que, digamos que no sea positivo, o sea, yo no quiero que alguien, en sus diez minutos que tengan para ver un vídeo cada día, coja y se ponga, digamos que de mal humor, o digamos que se vaya triste, ¿no?, después de ver mi vídeo. Lo que quiero es que vengan y se pongan contentos. Entonces, por eso he eliminado, digamos, que todo esto, digamos que negativo de mis vídeos, y siento siempre que sean entretenidos o divertidos. Bueno, en cuanto a lo de mantenerme informado, pues, ya sabéis, tengo que subir, bueno, tengo que estar atentos a los nuevos juegos que salen, esta serie de cosas que siempre nos hacen que, digamos, que estemos al día con todos estos videojuegos. Como sabéis, tengo dos canales, como os he dicho antes, primero es el canal de Willyrex, que abría en 2009, empecé a subir vídeos hasta 2010, como os he dicho antes, y bueno, voy a poner un poco un vídeo que hice de lo mejor de 2012, es una serie como de vídeos que hago, hice lo mejor de 2011, es lo que me pareció, como había sido este año.